... Después de esta bella palabra de cada compañero con su regla, yo quisiera invitar a hacer uso de la palabra, a manera de instalación de esta conferencia, al compañero secretario general de la Federación Petrolera, que el compañero Alberto promete, por favor. Compañera, compañeros, buenos días para todos. Realmente cuesta abstraerme de las palabras que decía recién José, porque francamente sabemos el espíritu de lucha que siempre invadió a Rubén y además fundamentalmente en causas como estas, que son las causas de la lucha de los trabajadores y de los pueblos que socialmente se sienten oprimidos. Nosotros en nuestro gremio, en nuestra República Argentina, y desde aquí sentimos la necesidad de decirles a todos que realmente, a veces más allá de los discursos y a veces más allá de los foros y de los lugares que nos toca ocupar, en nuestro andar por el mundo, con muchos de ustedes nos hemos encontrado en distintos lugares, en lugares donde podemos ventilar nuestras cuestiones y hablar, tanto en nuestra América o en Europa, donde hemos estado en distintas oportunidades. Pero siempre nos ha dado la posibilidad, nos ha dado la posibilidad estos lugares, de poder encontrarnos para poder, entre todos, cimentar espacios e ideas en común. Y yo las quiero desglosar. Yo creo que lo que nos está pasando en alguna de nuestras regiones, particularmente en Cuba, en Venezuela también, por qué no decirlo, yo creo que nosotros estamos viviendo momentos extremadamente delicados. Extremadamente delicados porque cuando en verdad la libertad el hombre no la tiene y cuando en verdad la libertad el ciudadano común, el trabajador, socialmente no la puede expresar y siente sus derechos cercenados, en realidad está totalmente reprimido y está abortado hasta su oportunidad de pasar por la vida. Nosotros creemos que, y a través de la experiencia del peronismo seguramente lo podemos contar para afuera, nosotros desde nuestra posibilidad en Argentina, que no ha sido fácil, de nuestra propia historia, de nuestra propia lucha, de nuestro propio tiempo, y por lo que además cimentaron nuestros mayores para nosotros, ha sido difícil el aprendizaje, pero sin duda podemos gozar en la Argentina, tal vez de esas libertades que nos puedan gozar compañeros ustedes, en muchos otros lugares de nuestro continente. Pero sepan que no ha sido fácil, sepan que no ha sido posible sin derramamiento de sangre, que por supuesto lo ha habido, sin encarcelamientos, sin torturas, sin desapariciones. Claro que es así. Como también le está costando a nuestros compañeros latinoamericanos. Pero sepan también que la libertad que se persigue, la libertad sindical, la búsqueda de la opinión, la búsqueda de la igualdad, la búsqueda de poder tener, instalar valores reales que se compadezcan por una democracia no solamente discursiva, sino por un ejercicio real de la democracia, por la instalación de los valores reales, donde todos podamos ser iguales, donde no haya hijos ni entenados, donde no haya democracias que sean realmente participativas, que sean formales desde los principios reales de la participación de los ciudadanos. Nosotros creemos que especialmente, especialmente con la cuestión cubana, yo creo que nosotros, aquí en nuestro país, hay un discurso realmente muy falaz. Y lo tengo que decir, en la Argentina hasta es una cuestión simpática la cuestión cubana. Simpática porque hasta parece simpático también. El hecho de que exista una revolución que haya estado y está desde hace más de 50 años en el poder y que pese a no convocar formalmente al regreso a la democracia, pese a todo ello, se la ve con simpatía porque está siendo acosado, siempre embargado por el coloso del norte y siempre con los problemas de la opresión del grande contra el chico. Y lo que nosotros por ahí no vemos, y eso es lo que queremos invitar, es al ejercicio de la realidad de lo que nos puede dar la democracia en sí. El ejercicio en realidad que nos puede dar potenciar los valores de la libertad. Los valores de la libertad, los valores del derecho a la expresión, del sentirse unos iguales a los otros sin que porque su opinión realmente sea en licenso, no por ello pueda tener o pueda ser encarcelado o pueda ser oprimido, como sabemos que efectivamente pasa. Eso que está subterráneo, al menos en mi país, es lo que yo quisiera poner arriba de la mesa. Yo creo que la realidad cubana no es porque sea simpática más o menos, sino que la realidad cubana es porque es una tragedia no tener en verdad la democracia en toda su extensión y que es una tragedia cuando el hombre no encuentra, el hombre como ser, no encuentra realmente canalización para que esas libertades se puedan desarrollar, para que ese camino para el cual el hombre fue creado, para estar, para procrear y para morirse, que realmente se pueda hacerlo en libertad. Eso no se hace porque falta el ejercicio de la democracia real. No es una democracia formal y simpática como la que se nos quieren, en todo caso, vender. En realidad se trata de una tragedia. Y lo mismo estamos observando con la realidad venezolana, exactamente igual. Con formalismos, con peligros, con añadiduras que quizás empecemos a ver también en Argentina. Posiblemente por esto de querer llegar a la monopolización total de la opinión pública, como por ahí lo vamos a ver en el día de hoy en el Parlamento argentino. Entonces, yo creo que esto que hace a cercenar la opinión del compañero, y especialmente el uso de las libertades sindicales, porque cuando uno en realidad está defendiendo a los trabajadores, está hablando por sí mismo, está hablando por las familias que representan a nuestros trabajadores, y está hablando socialmente por buena parte de su pueblo. Entonces, realmente tener compañeros, como lo que recién decía Altamirano, en el caso de Carlitos Ortega en Venezuela, y tantos otros compañeros cubanos y de otros lugares del mundo, especialmente de Nuestra América, que por querer tener una opinión comprometida, y darla y llevar adelante la bandera de sus defendidos, han pagado con tortura, con cárcel, y con la que es la peor de todas las cárceles, que es la que lo lleva a uno al exilio, que lo pone fuera de la patria, de manera indefinida o de manera clandestina. Nosotros tenemos que hacer una voluntad férrea en lo que hace que estos compromisos tengan que estar y tengan que ser discutidos en todos los canales y en todos los foros que correspondan. La libertad sindical es un patrimonio innegable que garantiza no solamente los tratados internacionales y en la Organización Internacional del Trabajo. La libertad sindical, los derechos de las libertades y de las igualdades de los trabajadores están garantizados. Entonces, lo que debemos hacer es seguir luchando, como creo que lo están haciendo absolutamente todos los compañeros que están aquí, luchar y seguir luchando, para lograr derribar todas esas formalidades y tener compromisos reales, para que sea en serio un sueño aquel de que el hombre pueda defenderse a sí mismo sin ataduras más que por el solo hecho de expresarles de su libertad y de su compromiso con la gente que representa exactamente ese derecho que tiene. Quiero decirles brevemente estas palabras, decirles nuevamente el compromiso de nuestra organización gremial, que es el que expresaba el compañero Ferreira. Nuestro gremio está comprometido con estos valores, seguirá estando junto con ustedes, seguirá portando la bandera que ustedes portan, de manera tal, compañeros, que agradecerles esto, decirles que tengan una feliz distancia en nuestra patria y con ustedes, con muchos de ustedes con los cuales nos conocemos de hace un tiempo, desde ya la reciprocidad que es común y que nos dan en donde estamos siempre. Muchísimas gracias.